Estás ganando a la gente por ser rica o algo, es raro, nunca me acostumbré a eso, pero es como, es un buen honor. Ella ha creado libertad financiera hasta el punto en el que, a pesar de que está saliendo con un multimillonario, no lo necesita en absoluto y Rihanna ha vivido una vida bastante increíble hasta ahora, gastando 300 mil dólares a la semana en un viaje privado en yate por la ribera francesa, conduciendo algunos de los automóviles más caros del mundo desde Lamborghini hasta Maybachs, comprando propiedades en Los Ángeles, Nueva York, Londres y el Caribe y alquilando un estudio privado en la isla de Osea por 25 mil dólares por día. Y no tiene miedo de derrochar algunos miles de dólares como cuando gastó más de 17 mil dólares con Drake en un club de striptease de Houston. También gasta un millón de dólares al año en su cabello y compra calcetines Gucci por más de mil dólares. Supongo que realmente se ve mejor usando estas marcas de pies a cabeza. Rihanna ha tenido una de las carreras más impresionantes de todas las celebridades que hemos cubierto en este canal. Comenzó como una cantante pop con potencial y se transformó en una magnate que domina múltiples industrias mientras se mantiene real a ella misma. Probablemente se merece un video épico de antes de que fueran famosos. Díganme qué opinan de eso en la parte de los comentarios. Rihanna ha acumulado todas las riquezas que cualquiera podría pedir, pero no parece que ella planee bajar la velocidad pronto. Ya que le dijo a The New York Style Magazine, Nunca pensé que ganaría tanto dinero, por lo que un número no me impedirá trabajar. Sí, es una mujer muy trabajadora que no se conforma y busca seguir creciendo. Y creo que no lo hace solo por el dinero. Supongo que es por eso que enamoro tanto a Drake. Ella es alguien que he estado en amor desde que tenía 22 años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y vengo con otro video de La Lujosa Vida, esta vez hablando de Rihanna. Y como saben, en este tipo de videos hablamos de cómo las celebridades hacen su fortuna y en qué la gastan. Y he hablado de algunas de sus celebridades deportistas y cantantes favoritos. Así es que síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Empecemos este video hablando un poco acerca de quién es Rihanna. Robin Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en San Michael's Barbados. Su madre, Monica, era contadora y su padre, Ronald, era supervisor de almacén. Pero su padre también tuvo problemas de adicción durante la infancia de Rihanna. Lo que afectó la relación entre él y su hija, así como con la madre de Rihanna. Los dos se divorciaron cuando Rihanna tenía 14 años. Para lidiar con todo lo que estaba pasando, Rihanna se volcó en la música y comenzó a cantar. Formó un grupo de chicas con dos de sus compañeras de clase a los 15 años y audicionaron para el veterano de la industria musical, Ivan Rogers. Aunque Rogers dijo que las otras dos chicas no llegaron a compararse con el talento de Rihanna. Rihanna se mudó a Connecticut con Rogers y su esposa para grabar un demo de cuatro canciones. Y después de eso, no miró atrás. Ese demo llegó a las manos de Jay-Z, quien después de ver la audición de Rihanna supo que tenía una superestrella en sus manos. Le dijo a Rolling Stone que tardó dos minutos en ver que la chica ya era toda una estrella. Rihanna sacó su primer single junto con su primer álbum, Music of the Sun, que alcanzó el puesto número 2 en Billboard Hot 100 y desde ahí comenzó un viaje que la llevó a puntos máximos, también tuvo algunos puntos bajos, pero mucho éxito y mucha riqueza. Pero, ¿cómo hizo todo su dinero? Claramente es una cantante sumamente talentosa y exitosa, pero la mayor parte de su dinero no sale de la cabina de grabación. La asociación Fenty Fashion House de Rihanna con la compañía francesa de artículos de lujo LVMH, dirigida por el multivillonario Bernal Arnault, genera la mayoría de sus ganancias. Estás equipando con una máquina increíble. Bernal Arnault es un genio, sabe lo que está haciendo, ha estado haciendo lo durante mucho tiempo, así que para que él crezca en mí, además de hacer una línea de belleza, fue un gran problema y no podía decir no. Y tenía que traer a mi amigo conmigo. Con esta asociación se convierte en la primera mujer de color y la más joven en llevar una importante casa de modas. La casa de modas con sede en París también es la primera casa de modas más reciente que LVMH comenzó, esto desde 1987. Pero Rihanna sabía lo que valía e invirtió 34 millones de su propio dinero para construir Fenty. Fenty se ha convertido en un elemento básico en el mundo de la belleza. Se lanzó en Sephora en septiembre de 2017 junto con su tienda en línea FentyBeauty.com y en las primeras semanas la compañía generó ventas por 100 millones de dólares. Esto después de que la mayor parte del marketing de la línea fue hecha a través de Instagram y la promoción milenaria de boca en boca en redes sociales. Pero el éxito de Rihanna no es accidental, ella sabía lo que estaba haciendo al entrar en el juego del maquillaje. 11 de las 80 mujeres en la lista de Forbes, de las mujeres más ricas que logran su riqueza ellas mismas, ganaron su dinero en la industria de productos de belleza o cuidado de la piel. Aunque algunas de ellas fueron un poco más hechas a sí mismas que otras. ¿Sabes cómo hacer tu propio maquillaje? No. Rihanna también lanzó su línea de una manera que resonó con las mujeres de una forma que muchas otras líneas de maquillaje no pudieron hacer. Lanzó 40 tonos de su base para que las mujeres de todos los colores pudieran usar sus productos y encontrar el producto más adecuado para su piel. Solo el año pasado la compañía obtuvo 570 millones de dólares en ingresos, luego de haber estado en el negocio durante 15 meses. Y de acuerdo con Forbes, la operación completa de Fenty vale más de 3 mil millones de dólares. LVMH posee el 50% de eso y aunque Rihanna solo se llevará el 15% de lo que queda, aún así es demasiado dinero. Su línea de lencería Fenty Savage X se vende continuamente por completo y Riri se asegura de que sea tan incluyente como su línea de maquillaje. O sea, tiene ropa para mujeres de todos los tamaños. Tenemos nuestras modelos fit fit, que es el tamaño de la tienda de fábricas. Solo tienes tus samples de una tamaño, pero luego quiero verlo en mi cuerpo. Quiero verlo en una chica curva con los huesos y un poco de la boca y los huesos. A lo largo de su carrera, Rihanna ha lanzado 11 fragancias diferentes, incluyendo su aroma debut que generó 80 millones en ventas. Pero con toda la charla sobre la moda, no podemos olvidar el hecho de que Rihanna es una de las artistas musicales más exitosas de esta generación. Ella ha vendido más de 280 millones de singles y tiene 14 singles número 1. Solo en 2016 ganó cerca de 10 millones de dólares por transmisión y ventas y otros 10 millones en regalías. Su Diamonds World Tour en 2013 recaudó más de 140 millones en todo el mundo. Y según Polestar, Rihanna generó 40 millones de dólares en su gira Antti. Esto se suma al acuerdo de 25 millones de dólares que firmó con Samsung para promocionar sus productos y hacer que patrocinaran su tour. Desde Antti, se ha mantenido un poco alejada de la música, pero en una entrevista reciente dijo que está trabajando en un álbum de reggae. Hablando de asociaciones, en 2014 Rihanna firmó un acuerdo por un millón de dólares y asumió el papel de directora creativa para Puma. En seis meses, las ventas de calzado aumentaron un 16% y eso es solo el efecto Rihanna. El grupo NDP realizó un estudio sobre la lealtad de los fanáticos y Rihanna se ubicó en la parte superior de la lista de celebridades más comercializables. Lo que significa que los fanáticos de Rihanna tenían 3.7 veces más probabilidades de comprar algo que la cantante respalda que cualquier otra persona. Rihanna también es propietaria parcial de Tidal y no podemos olvidarnos de su carrera como actriz. Tuvo un papel importante en Ocean 8 que la hizo ganar 4.5 millones de dólares en su apertura de taquilla en 2018. Además de su divertida aparición como ella misma en la película de Rogan y Franco, This is the End. Pero podríamos pensar que todo es muy fácil cuando tienes tanto dinero, pero para Rihanna no ha sido tan fácil de manejar este departamento. De hecho, la canción Bitch Better Have My Money fue inspirada luego de que Rihanna se metió en una demanda judicial con su contador después de que supuestamente se negó a decirle que su gira estaba perdiendo dinero y aún así le aconsejó que comprara una casa de 7 millones de dólares, sabiendo que no era un movimiento financiero inteligente. Pero Rihanna ganó la demanda junto con 10 millones de dólares. Así que lo anotaremos como una lección aprendida y una victoria en general. Muy bien, vamos a lo bueno. ¿Cómo gasta su dinero la mujer con mayores ingresos en la música? Bueno, ella gasta 800 dólares al día en un chef privado. Su nombre es Debbie Solomon, quien cocina su desayuno, almuerzo, cena y algunos bocadillos. Su cabello cuesta 23 mil dólares a la semana, ya que es lo que le paga a su estilista hollywoodense Ursula Steven. Pero algunos informes dicen que ha gastado más de un millón de dólares solo en su cabello en un solo año. También gasta 2.500 dólares semanalmente en maquillistas profesionales. Y otros 7.600 semanales en un dermatólogo personal. Pero no todo está relacionado con la salud o la belleza. A Rihanna, por supuesto, le gusta divertirse. Se informó que gastó 8 mil dólares en un club de striptease de Miami en 2013. Y a ella y Tracy duplicaron eso gastando más de 17 mil dólares en un club de striptease de Houston cuando estaban juntos. ¿Quién de ustedes también piensa que estos dos hacen una muy buena pareja? Yo siento que se veían muy bonitos juntos y aunque nadie me esté preguntando, yo voto porque regresen. Es más, hasta la mamá de Drake apoyaba esta relación. En fin, supongo que ya lo superaré. Rihanna también es grande en el juego de las bienes raíces, pero no comenzó tan bien como suponen. De hecho, una de sus primeras inversiones en bienes raíces en realidad no funcionó en absoluto. Rihanna vendió una casa que compró en Beverly Crest con una pérdida de 2 millones de dólares después de que se encontraron daños de agua en el lugar. La casa definitivamente necesitaba una umbrella... Ella... Pero desde entonces ella ha seguido invirtiendo en bienes raíces y ha obtenido algunos beneficios serios de sus muchas compras. Estas son solo algunas de sus muchas propiedades a lo largo de los años. Tenía una casa de 12 millones con 7 habitaciones, 9 baños y 20 lugares de estacionamiento en Los Ángeles. Una casa de 22 millones en el Caribe a poca distancia de la playa. En 2013 compró un penthouse en el Bajo Manhattan en un edificio donde el alquiler podría haber costado hasta 50 mil dólares al mes. También tenía un apartamento de 3 habitaciones y 4 baños en los condominios de Century en Los Ángeles por el que pagó 5.45 millones en 2014. En 2016 compró un apartamento de 925 mil dólares en The Wilshire Corridor de Los Ángeles que también se conoce como The Millionaire Mile y parece ser un lugar apropiado para que ella viva. En 2017 compró una mansión de 6.8 millones de dólares en Hollywood Hills con una sala de cine y un spa. Y la vendió un año más tarde a 7.4 millones lo que le dio una ganancia bastante decente. Actualmente según los informes es propietaria de una casa de 7 habitaciones en Londres por la que paga más de 20 mil dólares por semana. Y para todas las personas que esperan que su nueva música salga al parecer ella ha estado grabando en la isla de Osea en una finca en donde la renta cuesta más de 25 mil dólares al día. Pero tiene un gimnasio, sala de cine, piscina, estudio de grabación... Así es que parece que vale la pena. En cuanto a los automóviles, en el transcurso de su carrera ha sido vista en muchos. Ha sido vista en el Porsche 997 Turbo que cuesta alrededor de 160 mil dólares. El Chevy Suburban LTC para viajar de un lugar a otro que ronda los 50 mil dólares. Un Maybach que tiene un precio promedio de 300 mil dólares. Y un Lamborghini Aventador que cuesta cerca de 500 mil dólares. Pero a Rihanna también le gusta ayudar un poco a los más necesitados con todas sus riquezas. En 2012 fundó la fundación Clara Lionel con el objetivo de mejorar la educación y la atención médica para los niños dentro de las comunidades empobrecidas. Organiza eventos de recaudación de fondos y ofrece becas para niños. También creó el Diamond Ball para recaudar fondos para su fundación y el año pasado tuvo actuaciones de Childish Gambino y A$AP Rocky. Y Rihanna incluso fue nombrada la humanitaria del año de Harvard en 2017. Así que parece que le está dando buen uso a su dinero. Como dijo en una entrevista, esto es lo que el dinero significa para ella. Puedo crear trabajos para otras personas. Mi dinero no es para mí. Siempre tengo la idea de que puedo ayudar a alguien más. Y pensar que en un momento de su vida quiso ser piloto. Ahora ella puede volar por el mundo entero en cualquiera de los aviones privados que quiera. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Rihanna. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!